Colmo despueras a la portería, la pone para Morata, a la Min le puede pegar, a la Min le puede pegar Viene la Min en la media luna, le pega a la Min, ¡que buena vaa! ¡Gol, gool, gool! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡¿Pero qué has hecho la Min?! ¡¿Pero qué has hecho, chaval?! ¡¿Pero de dónde has salido la Min�biando?! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de la Min para la historia del fútbol, para la historia de la Eurocopa! Se convierte con todo el honor en el futbolista más joven de la historia y eso son palabras mayores. Y no notar en una fase final de un campeonato de una Eurocopa. Lo que ha hecho la Min ya mal, que no estaba bajando para recobrar, para recuperar la posición de Teo. Pero lo que acaba de hacer es una obra maestra, acaba de matar el gol del campeonato. Con la pierna izquierda la Min ya mal, a 45 pulsaciones. Intentó primero quebrar, no le salió. La acarició con la pierna izquierda. Asomó en la media luna y dibujó una parábola imperial imposible para mañana el conservero francés. Kidizja Oji Platicos, a los seguidores franceses, reverencias en la afición española. La Min ya mal, por si quedaba alguna duda, entra de pleno derecho en la historia de las fases finales de la Eurocopa. Y en el momento más complicado de España, con un golazo imperial, con un zurdazo majestuoso. La Min ya mal al rescate, para empatar el partido. España cree, la afición cree. Colgados a lomos de la Min ya mal. España 1, la Min ya mal. Francia 1. ¡No! ¡Qué gasto, ay, 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 ay!